La OTAN asegura que Moscú ha perdido más de 300.000 hombres, cientos de aviones y miles de tanques en la invasión de Ucrania y que está decayendo su influencia internacional, pero a la vez insiste en que no se subestime a Rusia, que tiene su economía en pie de guerra mientras Putin presenta una gran tolerancia a las bajas. Hay que recordar que Putin se enfrenta en 2024 a unas elecciones, una coyuntura más simbólica que otra cosa en un régimen autocrático como el que ha desarrollado el heredero de la Unión Soviética. No hay más que repasar el proceso fallido de la transición política que terminó llevando el Kremlin a un antiguo director de la KGB. Quienes iniciaron esta transición, los últimos hombres fuertes soviéticos, no tenían ninguna intención de llevar la democracia a Rusia, tan solo buscaban perpetuarse en las estructuras de poder y esquilmar los recursos del país más grande del mundo, por eso se quedaron a medias en las reformas. Y en aquella coyuntura, Boris Yeltsin y el resto de oligarcas que asumieron el control de la riqueza rusa quisieron ver en la figura de Putin a un tonto útil, firme, pero sin ambición política, el perfecto candidato de transición. Eso sí, una vez tocó el poder, Putin comenzó con una estrategia de nacionalismo extremo, de estímulo del orgullo de los ciudadanos por recuperar la grandeza del imperio que cimentó en operaciones exteriores como las de Chechenia, para las que si no había motivo se fabricaba uno. Transnistria, Siria, ahora Ucrania, son herramientas perfectas para que Putin consolide un régimen que ya va para un cuarto de siglo. Y lo que queda, porque, aunque nos duela reconocerlo, en Occidente hay una reflexión en torno a Rusia que tiene cierto éxito, aunque sea controvertida. Más vale lo malo conocido. Quieren que Rusia pierda en Ucrania, pero no desean una completa derrota de Moscú. Una ruptura desordenada, caótica, de Rusia. Una guerra en la que los herederos de los zares vean en peligro su nación es un muy mal escenario para una Europa que no quiere desde luego arriesgarse a un holocausto nuclear.